En la sección de vida y salud, en el nuevo reporte entregado por las autoridades, no se registraron fallecimientos por COVID-19 este martes 29 de marzo de 2022. Sin embargo, se notificaron cuatro casos positivos para completar en total 102 casos activos en el distrito. En unidades de cuidados intensivos se encuentran dos personas, 13 están hospitalizados, 87 se recuperan en casa y 1019 son las muertes reportadas hasta ahora. Las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad para que utilicen el tapabocas en espacios abiertos y también mantengan el distanciamiento social en sitios de aglomeración.